Hoy lo resaltábamos en el Zoom que tuvimos con el embajador Scioli y todo el equipo de la Cancelería y la Embajada, los agregados comerciales que tiene Argentina en Brasil puntualmente. Y para Chubut en particular es una gran noticia, en un momento ideal donde Argentina necesita desarrollarse, crecer, expandirse. Y una de las formas de expandir y crecerse, como lo pide el presidente permanentemente, buscando la forma de incorporar divisas, dólar genuino, digamos, esta es la forma. Y la verdad que las gestiones que ha hecho el embajador en ese sentido nos ha permitido romper esa inercia de proteccionismo brasileño, de una medida cautelar que no nos dejaba entrar un producto estrella para Chubut, como el langostino premium que nosotros tenemos acá en la costa de Chubut. La verdad, una muy buena noticia para Chubut desde el punto de vista comercial, un potencial económico importante. ¿Es potencia para nosotros ese mercado? Sí, porque imagínense ustedes que estamos hablando de un mercado que tiene 220 millones de habitantes, con lo cual no deja de ser un gran mercado y una gran posibilidad para Chubut principalmente. Y es un mercado que totaliza una posibilidad en expansión, claramente, de unos 50 millones de dólares. Con lo cual es absolutamente alentador un mercado de esas características. Ese mercado hoy nos permite, en diferentes proporciones, ingresar langostino entero, langostino cola y langostino procesado. Y lo que más nosotros podemos colocar en ese mercado es langostino procesado. Y eso alienta lo que el gobernador pide permanentemente y que nosotros, obviamente, seguimos detrás de eso. Digamos, gestiones administrativas con las plantas y los barcos para que se incorpore dentro de Chubut el mayor valor agregado de nuestro producto. Con lo cual, este mercado va a incentivar que el producto que se coloque sea con mayor valor agregado. ¿También puestos de trabajo, inversiones? El puesto de trabajo se genera justamente cuando se pueden aceitar los circuitos comerciales de un producto. Y realmente va a haber incentivo para que el puesto de trabajo se genere genuino en función de este nuevo mercado.